Encuentro, en tres, dos, uno, tres, oh! Yo me papás a contarles que me pasó una situación Elegí al Dux en esta ocasión Yo pensé que era el de mi ciudad cabrón Eso era lo que pedí y esto es lo que me llegó Te llegó mejor de la zona Para mí que mi flama vos te detona Te detona, perihuana El jabón siempre toma flama y si queda el mío la cama Bueno, tu rima la verdad que no fue inoportuno Y para rapearte la verdad que yo te llego hasta Neptuno Dice que la bomba la detona a mi compañero Pero la frené en el cero, 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 coma uno Te salvaste de pedo, pero yo no doy una oportunidad de dinero Nos doy segunda oportunidad Y la verdad, vengo a representar muy bien a mi ciudad Bueno, este jabón dice que nos da segunda oportunidad Tranquilito, no la voy a necesitar Y sabe, compañero, dice que me salve de pedo No, yo siempre salvándome por un pelo Por un pelo Y la verdad, te parece a puño de dragón No tenés ninguno negro No me quiere niña ganar Lo uso de recurso porque puedo, pa Última vuelta La verdad No te escuchas nada, mani Nada, mani Wow, 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 wow 1, 2, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Que me tiré de puño de dragón y de combo más quiera La verdad, te vengo a sacar para afuera Dice que habla de puño de dragón Pero a diferencia de vos Él sí que pasó primera Última ¿Pasa primera? Pues no pasa Pero igual, ¿qué te pasa, pa? A mí no me podés ganar La vuelta si viene más difícil, pa? ¡Tiempo! 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 ¡Dios, uno! ¡Tiempo! Ya me venís a contar Pero igual no podés para la vida Conta a mí Pues no me podés ganar No sé lo que hace la verdad, se mueve mucho y es que se hace la paz No tengo esquizofrenia, yo tengo sobra flow Te vengo a demostrar en sintonización Tengo como cuatro patrones el cabrón Y latimosamente su cadena brilló más que vos Y yo más que yo, porque la llevo yo Y vos no, pero igual Que me viene a contar, estoy cotizado Y vos siempre estás medio cotizado Vos has cotizado eso que me dice el compañero Pero vengo a aterrarte, descar tu cara en el suelo Dice que él tiene cadena y yo no Si la tengo escondida, no la necesito para ser panchero Si tenés cara de muerto Si tenés cara de muerto, loco a vos te inserto ¿Qué te inserto? ¿Qué te pasó? ¿Te vas mucho? ¿Te ves miedo que te pise insecto? Bien, bien La verdad voy a ganar, cueste lo que cueste Perdón si paso y que a vos te moleste Dice que tengo cara de muerto, así Estoy mitad muerto y medio vivo Una pie en el mundo y otra en este Última vuelta Si tenés cara de muerto, que de chino Podés revivir Esto no es un flu No es un flu que me tira La deslizante del hombre a mucha reída Última Se te trapo Se supiste hacerla crío Y la verdad no fuiste ningún desafío Dice que soy muerto, sí La hinchada de River ya pasó Pero por tu culpa El anfit ya estaba frío ¡Tiempo! Casi me rompe el aplauso ¡Vete luego! ¡Dale!